¡Hola! Bienvenidos a un nuevo tag, esta vez no lo he hecho yo, lo ha hecho Jota de Frikiyaz y todo empezó, si no recuerdo mal, porque le llegó un tag, una cadena lúdica a mano del agujero hobbit y dijo, ostras, nosotros también deberíamos hacer una, ¿no? pero hasta que Jota no haga la suya, nosotros no hacemos un tag y se vio obligado, empelido por la sociedad a hacer un tag, el tag es bastante peculiar, promete ser muy divertido me vais a ver a fracasar estrepidosamente y se trata de adivinar un juego viendo un componente, ¿vale? nos ha mandado 10 fotos a todos, yo las voy a abrir ahora, no las he visto, tengo el mail ahí cerrado y las iré abriendo, me da igual que da ridículo, no, no, en plan, a ver, a ver, a ver, a ver esto como es en mar, me las tengo todo por aquí, voy a abrir la tuleta, ¿vale? voy a quedar 10 de 10, fuck you, fuck that system en mi caso, en mi caso, en mi caso, van a ser nueve porque Manu de el agujero hobbit, el otro día ya lo hizo, lo hizo en directo, ¿vale? y estoy en su grupo de Telegram y a uno de sus simpáticos hobbit de la comarca Yo lo estaba viendo Comentó una de las jugadas Y yo me lo comí Y me lo hizo Un puñetazo ahí Y había uno de los componentes Y ya diciendo que juego era Que a lo mejor no lo habré adivinado porque no lo tengo Y es más que probable Porque soy un choquete Y tengo una memoria de pez Pero, un saludo, creo que fue Jeff Meeble Pues ahora tengo 9 9 para adivinarme, menos riesgo El 100% se va a computar Con los 9, no con los 100 Yo lo siento, os responderé correctamente A los 100 por si entra dentro del temario Voy a ver el caso Yo ahora tengo que nominar a gente Después, cuando acabe Y es muy importante que todos pongamos Tag de freaky guías Si puedes ir adivinando el juego Viendo un componente guay Pero hashtag tag de freaky guías Es importante esto porque luego J quiere verlos todos Luego la gente No etiqueta freaky guías Sabéis que podéis poner Los que tengan canal arroba Y los que tengan creo que más de mil Les pueden poner el nombre Y les etiquetan Y ya saben Ya saben Les llega el aviso De que les has etiquetado Pero no Si en cualquier caso Ponéis hashtag Tag de freaky guías Y el cuando De vez en cuando Pues lo busque en el YouTube Le saldrá Vale, no siempre Esto quiero que salga mi nombre No, no J Simplemente es para poder verlo Porque le hace ilusión Hombre Le hace ilusión ver las respuestas Y vamos a ir allá No lo he abierto Voy a hacerlo aquí en Bueno, no lo vais a ver vosotros Pero lo voy a hacer Al tiempo real Si esto veo que se alarga demasiado Y si el ordenador se escacharra O no funciona bien Pues lo iremos haciendo poco a poco Vamos a ver Yo creo que voy a palmar Estrepidosamente Pero de una forma tan bestia A ver No, están nominados Hostias Que están nominados aquí Aquí El 1 Vamos Vale Este es fácil Este yo creo que Estas son las peladillas Que le sobraron De la comunión De su sobrino O su sobrina Y las ha puesto aquí Para intentar engañarme Este es el Wingspan Yo diría que es el Wingspan Vamos Si no es el Wingspan No, soy muy zoquete Así que Me podría haber equivocado A ver La número 2 Es esta Vale Es un juego que no tengo Voy a dejar esto aquí Está bien Me deja aquí El hueco para ponerlo aquí En modo edición Que soy yo mismo Voy a ponerlo aquí A ver Hostia No tengo ni idea Pero estos símbolos radioactivos Tienen que ser un juego radioactivo A ver No es el Pandemic No es el Pandemic Legacy Al menos el 1 Creo Puede ser Pandemic Legacy 2 Voy a hacer Pandemic Legacy 2 Y esto Esto quien lo corrige Esto quien Quien dice respuestas Quien te dice si está correcto Acaba de caer Quien te lo dice Asumo que tendré Tendremos que ir Espérate que está todo un poco Enteresa Habrá que ir Vigilando Y decir todas las cosas A ver Se lo foca Bien, correcto Eh Voy a hacer Pandemic Legacy 2 Pero no tengo Ni 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 Absolutamente Y Este es el 6 Este es el 10 A ver Aquí no veo ni 10 Aquí no veo Aquí no veo 10 Este es el 3 Vamos a ver 3 Este es el dragón marino de The Island ¿No? Que creo Pero Pero seguro que lo han usado En más sitios Creo que en Juego de Tronos Me parece a mi que también La no han usado En Juego de Tronos También la han usado Alguna vez Y Y ahí está Y demás Vamos a ver Este ya está visto Eh A ver El 4 El 4 No lo veo Aquí el 4 Dejame pensar Este es El Alquimista Puede ser Eh Difícil que lo hubiera adivinado Aunque tiene una estética Bastante Bastante Peculiar Eh Nada Este Este no vale Vale Al 5 Vamos a ¿Cuál es el 5? Vale El 5 es este El 5 Oh El 5 Estos muñequitos Oh Yo los he visto Estos muñequitos Los he visto En alguna parte Eh Oh 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 Como si no este juego Eh Oh Estos muñequines Voy a poner Toma Del demás sitios No porque Porque esta toma Despista Me despista Un poco Ostras No lo se No tengo ni idea No 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 He fallado Estos muñequitos Estos bichos Estos bichos Que juegos son Oh Unos caballeritos Que pelean ahí Con sus escaramuzas O no Oh Os noto que lo hicieran Esto es para el tiquete Esto es para el tiquete Y no tengo ni idea De que es Ya has dicho Que soy Un fracaso A ver Ahora por La siete La siete La siete Esta la siete Esta la siete Ah Las carretillas Las carretillas Las carretillas Estas son del Del cottage garden Este ¿No? El del Tiene los tres El cottage garden Y es el cottage garden ¿No? Del amigo Rosenberg Cómo no voy a meter Un Rosenberg Este es el Este es el cottage garden Este del Del Rosenberg Intuyo Y si no es Ya sabéis Que aquí Alguno más Puede decir otra cosa Solo que la tiene ahí Todas Y yo aquí Como Como un gilipo El Orocho ¿Cuál es la ocho? Tenemos esto A ver ¿Cuál es? Ah por este era la seis Y no era la seis Es la ocho Esto es el root Esto es el root 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 Vamos a hacer aquí La Le van a quitar La La monetización Esto es el root Esto es las cosas Que van construyendo Los personajes Y las va haciendo El vagabundo Creo que Un, dos, cuatro, cinco Un, dos, tres, cuatro, cinco ¿Has visto todas? Pues quedan dos por ver He perdido las cuentas Vale, vamos a ver esta Luego me acordaré A ver Príncipes Príncipes y Hashtag Con ese estilo de dibujo así No tengo ni idea No es el de banca No Que juego es este A ver si se puede ampliar esto de una forma Esos iconos son guerreritos Guerrericos que van a la batalla Ya No tengo ni idea No tengo ni idea Y ya Solo quedan unos A ver Ostras Estos dados negros Con las movidas Lo voy a decir Luego para auditarlo Porque me he saltado los números Vamos Por todo el orden Increíble Según los demás Lo han abierto el orden Pero Yo como no he abierto El mail ahí directamente Porque con el mail estoy grabando Este símbolo Esta cosa A ver si puedo A más A más Además A ver si puedo Si puedo Esto no soy un ruido De jaleo De niños Y cosas Esto negro Esto negro Esto negro Ostras Ha podido fracasar otra vez El experto Bueno yo he fracasado ya Si es que he perdido aquí Esto es Un dado Dos dados Me parecen dos construcciones Me parecen dos dados Para jugar Santorini Pero De ahora pones uno Pones dos Pones tres Pero O sale en negro No tengo ni idea Lo siento Y este ha sido El super reto ¿Eh? Habéis visto Mi super mente Por algo me llaman experto Ironía Ironía Todo lo contrario Gracias Jota Por invitarme Ha sido Ha sido muy divertido Muy corto Ya pensábamos que Cinco es el corto Pero diez También hace Pasa volando Esto pasa muy rápido Esto es Una exhalación Tiene más rato En prepararlo En mandar los mails Y demás Que luego En participar Y hacerlo Y voy a decir A los nominados Voy a nominar A un chaval Que está ahí En todos los vídeos Y que el tío Ahí trabajando Incansablemente Y que nunca lo ha nominado De primera Y es chulo presidente Chulo presidente Te quiero ver ahí Bueno Me tenéis que contactar O tengo que contar con vosotros Me tenéis que pasar el mail Y yo os pasaré Os pasaré por mail Las Las movidas Ya encontraremos la forma Por telegram O por lo que sea O por el youtube Esto es otra movida También Si no vino gente Que no conozco de nada Muy lejanas Muy lejanas A lo mejor No No sé cómo hacerles Llegar la movida Pero mola Mola que se mueva Esto bastante ¿Y a quién más podría nominar? Eso me pasa por no pensar Siempre digo A chulo presidente A chulo presidente Si que lo tenía pensado Porque digo Hostia Y ahora Le toca nominar Un hashtag Ahí Hostia Ahora sería guay Nominar a Arubok Pero en Arubok No están A quién más le puedo mandar Y que esté aquí Aquí A ver Que tenga Que lo voy a hacer Claro que le apetezca Que tenga tiempo Que le vaya ahí Voy a intentar Cambiar Y no nominar Siempre Es lo que siempre Nomino de esto Voy a nominar También aquí Mirando mi lista Voy a nominar A Becuento20 Al doctor Que es un canal Bueno Todos los canales Que nomino Están muy recomendables Por un motivo u otro ¿No? Y son amigos Son colegas Tienen algo Que me hace gracia Y por eso Todos son recomendables De que vayáis Y veáis Y veáis Y veáis Y veáis Y veáis Estoy pensando A quién más Podría nominar Y aparte Me cuento20 Chulo presidente Voy a mandárselo A mi pelotopía Venga va Que fueron un majete Su aniversario Y respondieron a los tags Pues mi pelotopía Chicos Va para allá Ya buscaré Ahora buscaré la forma De contactarse a todos Gracias a Jota Por inventar esto Ahora voy a pensar Aquí los 10 tokens Mientras tanto Voy buscando los mails Y nada Animaros en casa Si queréis participar Es una cosa Es una cosa Que se inventó Ahora no me saldrá El nombre Pero del ex Ludimolacitana Un saludo Aunque no me acuerdo Ahora mismo del nombre Porque soy un desastre humano Que inventó Esa actividad Para los miembros del club Y todos la han recogido Y la han hecho así Y es una actividad Muy divertida Entonces nada Espero que A ver Contadme en los comentarios Si vosotros os has adivinado Si soy un zote Porque no he adivinado Una super fácil O Eso Vuestra respuesta Si queréis Incluso pararlo Y ir poniendo Esto Que haya hoy Un cachondeo De comentarios Pues ponerlos Y hasta el próximo vídeo Hola Soy idiota Total Y antes me he saltado una Eran 10 No sé contar Soy tonto Soy gilipollas Y que es esta Que son los daditos Estos Que no sé Son del King of Tokyo King of New York Pero Estaba aquí editando Y digo Cojo todas las imágenes Para subir Y digo ¿Y esto? En fin Ahí está